Hey, hey, hola YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en Minecraft. Me he estado picando mientras hablaba con Fran esto un poquito de obsidiana. Toma Skype a tope. Y pues nada, podéis ver las estadísticas. Y tengo que picar un montonazo de obsidiana, así que... Para que veáis que no hago survival. Picados, 132. Antes tenía 40. Cuando empecé, pero tuve un fail y tuve volver a empezar la grabación porque soy así de tonto. 132... De obsidiana picadas, ¿vale? Así que, nada. Va a picar. Bien, pues he estado picando obsidiana. No, se lo está, no. Tengo el NRS lleno. Estadísticas. Veces picado. Bueno, no, lo que es. Veces picado. Obsidiana, 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 es lo que digo. Como, what the fuck. Lo que hay en un what the fuck. 1008. No, hostias. Te, 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 te. Te, 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 te. ¿Dónde está la obsidiana? ¿Qué me pide el NRS? ¿Me entiendas por qué lo del crafteado no viene? Porque yo los crafteo. No tiene puto sentido. Ah, claro, porque estas estadísticas también se comparten con la House on House. Bueno, 709 me he dedicado. Flipa. 709. En fin. Vamos para allá. Ya estamos aquí en los spawns. ¿Y qué voy a hacer? Pues voy a hacer una granja de oro. Bien. Seguro sin saber dónde dejo mi sender chest. La verdad. Me va a tocar volver. Me cago en la puta. Duraría que había uno. Cago. Bueno, ya voy. Obviaré el tema. Eh, pues sí. Voy a hacer una granja de oro. Y nada. Pues os voy a enseñar cómo se hace. El diseño es fácil. Hago 60 portales al nether. Ahí es. Como me han pijos zombies, esos pijos zombies caen. Y al caer... Pues... Esta zona es de los spawns. Así que yo creo que hay bimbo en esta isla de aquí lo voy a hacer. Joder, porque me piqué. Y dejé de picar porque me canso. Lo que no entiendo es por qué no se cae esto de aquí. Yo creo que los spawns es un área mucho más grande. Pero... 200 cubos yo creo que vale. No dejarlo. The fuck. Me la he cargado en Tokio. Me cago en la viace de oros. Me cago en la viace de oros. Si no tengo andorches, me tengo que volver a la casa. Qué asco. Tengo el andorches lleno de oxígeno. No, te mire, ¿qué dice Stacks? Estoy loco. Estoy como una puta cabra. Come, andor, come. Me cago en la viace de oros. Deja con el andorche. Uff, qué asco También me tengo que traer un hopper Y bastantes cosas Es que Uff Uff Pues nada, voy a volver para allá Rápidamente Tengo que arreglar un poquito más este camino Vendrá caballo ya la próxima vez Me gustaría tener un burro, la verdad Para así transportar más carga Sí, al pueblo burro sirven para eso Para transportar carga Los caballos para ir más rápido Y gastar menos hambre Pero bueno Me traeré el ender chest Me traeré baúles Bastantes baúles De hecho voy a traerme un stack de baúles Y le voy a craftear Un stack de baúles Solo 8 stacks de madera Es que gastando 8 de madera Que solo tiene un baúl Es un crafte bastante claro, es como el repetidor Gastas un huevo de materiales para que te dé un repetidor Te podría dar 3 o 4 Pero no, te da 1 Es un asco, macho Porque gastas muchísimos materiales Fíjate, para hacer un stack de repetidores Casi me quedo pobre Porque es que son 3 stacks de restos 2 stacks de palos Para hacer las antorchas Y esto Y luego 3 stacks de piedra Cocinada además Es que es mucho Que no lo parezca Es bastante La verdad Bueno Como mini zombie Tenga, una bruja It's a creeper Son 2 creepers Y este Y este Y este Y este Y aquí Bueno Corto Vale Hombre, están bastante cerca O sea, solo llevo 4 minutos Y no he hecho nada El ascensor Sí, el ascensor No está acabado ¿Vale? Porque quiero poner la reston En el vídeo Y así no tengo que hacer un tutorial Porque es que Os he movido haciendo tutoriales Lo he grabado Y me he quedado de pena Así que Nada Au Ah, me he hecho fin 4 minutos más Que siempre viene bien Así que hasta toda la piedra Que me pico en la mina Con el sentad A ver Vamos a ver He hecho un ender chest ¿Dónde estará el otro ender chest? La verdad Porque yo juraría Que tenía más ender chests No, mira A pecado de cosas ya Eso en teoría Debería de poderme craftear Otro ender chest Claro, se lo tengo un ender chest Bueno, yo tengo dos ender chests No sé dónde estará No sé No sé No sé dónde estará Bueno, los baúles Eh, un stack de baúles Vale, vale No sé qué es No llevo madera Por si acaso 1, 2, 3, 4, va 9 hasta el 32 baúles, mejor Casi son 16 Los hoppers Hoppers, hoppers 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 Pues eso necesito Claro que sí Hoppers y miran el baúl de la carne de zombie Porque estaba pensando en cómo voy a Eliminar la carne de zombie de los baúles Así que también necesitaría un comparador Que no tengo Uff, que de cosas necesito Vale, está en sordo, os enseño cómo va He construido aquí una sala Y he puesto los pistones Siguiendo el orden que tienen que seguir, ¿vale? Bueno, ya lo explicaré en el siguiente capítulo Vale Vale, entonces, vamos Claro, sí, hombre Oh, dear Voy al nether Corto un momento Vale, les corto No sé por qué corto Sabía que tenía que cortar por algo, pero no No sé No tengo barras de creí Oye, qué asco Tiene el ultim, ¿no? Ultim y un brick Hostias ¿Cuánto es el atasco? Madre mía Lol, que tengo un atasco Madre mía Que tengo que colocar eso ¿Tú de dónde sales? ¿Pata libre? Madre mía Udi Que tengo que colocar eso No me da cuenta Tonto soy Sí, ya era en el nether Me mataron Mira, que hay otro ender chest Pues ahora Paso de ir a Por barras de blaze Porque si no iba a ser demasiado divertido El capítulo Y no me interesa La verdad Que hay hasta 10 menos de diamante Joder Ahora voy por los spawn chunks Y empezamos a construir Vale, ya he llegado Ay, ya no subía Y vamos a construir los portales al nether No me he traído flint en steel No es Es más inteligente Me cago en todo Es una droga de un zombie Una zanahoria esa Madre mía Buah, qué asco Encima tendría que tapar esto Que está fatal Y un agujero de creeper Ah, no, es una cueva Te tengo que poner atrás Por ahí, en fin No me he traído los cofres En serio No me he traído los cofres Me la suda bastante Vale, voy a ir cambiándome Vale, pues ya está Esto A ver, tengo que pensar El cartel Voy a coger más Y voy a coger más Y voy a coger más Y vamos a ver Y vamos a ver Y vamos a ver Los zombie-tismos Quiero que caigan por aquí Bueno, voy a hacerlo al revés O sea Voy a hacerlo por aquí, corto Y se va a estar haciendo la... Bueno, da igual De importancia Vale, van a caer los zombie-tismos Entonces Entonces esto Quiero que sea cristal Gracias por el cristal Vale Vale, vale O sea, esto Hay que subirlo bastante Porque si no sé cuánto gastará este nuevo micro Porque si no sé cuánto gastará este nuevo micro ¡Venga, una puta! No No O sea, esto en teoría debe ser así Tengo que hacer una torre para reparaciones por si acaso Para mantenimiento, que se dice Así que, vale Entonces tiene que subir por aquí esto 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 No sé cuánto tiene que ser de alto Yo creo que desde aquí arriba, ¿vale? No sé cuánto me queda ahí Lo voy a tirar... Vale Yo creo que a esta altura ya mueren ¡Qué vértigo! ¡Qué vértigo! ¡Wijuu! Sí, yo creo que mueren Sí, mueren, mueren, mueren No sé cuántos bloques tienen que ser Pero esto... Bueno, ya ves que sí mueren Con Fader Falling 4 Me quita 4 colaciones Los pigmans mueren Lo cual mola cantidad Yo creo que a partir de 30 bloques ya mueren Los sendermans son 40 bloques me parece Voy a poner un poco más por si acaso Y que vengan por aquí Vale, vale, vale Por aquí Entonces son... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Tengo cubos Si previsor Me voy a poner aquí para arriba Me voy a llevar aquí Es... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho En principio no sé cuántos módulos pondré La verdad no tengo muy claro cuántos módulos voy a poner Pero este módulo sí lo voy a tener que hacer porque es el básico Un módulo debería de tener mínimo diez portales Yo creo que con diez portales ya empezaría esto a funcionar Bueno, hay otra más eficiente granja de Fader y pigmans que se hacen en Nether Pero tienes que eliminar zonas de escogneo, quitando toda la lava y cosas de esas Y bueno No lo voy a hacer porque hay que picar un huevo Tienes que picar todo el Nether prácticamente Tienes que picar... ¿Como esto? Pues en el Nether Que es lo mejor que funciona Yo creo que es un área más grande Yo creo que los Sponsums también es un área bastante más grande No sé cuántos exactamente, ya lo he dicho, pero... Me suena que es un área más grande Ponemos trampillas y vale Por dios, a ver, no tengo que poner mal los portales al Nether Que si no me cago en todo Esto tengo que... O sea, una vez que ya ponga el primer portal al Nether Ya tiene que estar esto ready for rewards O sea, esto tiene que estar ya listo Tienen que estar ya las corrientes de agua puestas Así que voy a ir poniéndolo Para que... Pues si me spawné alguno Que no se pierda, vamos Perfecto, perfecto Si es que... Si de strategist Que así ya no pierdo ningún pigman ¿Por qué no hago esto? Porque necesito oro Estoy fatal de oro Ya habéis visto que... ¿Cuánto me quedan? Un stack y pico de bloques Eso no es nada, eso es una mierda Tengo 6 stacks de bloques de diamante Y de bloques de oro no tengo nada Eso es una F-CAL No me vale de nada No me sirve Necesito muchos más bloques Si quiero hacer concesiones Así que... Es necesario hacerse una granja de oro Y de hierro también me tendría que hacer una En la otra parte de los sponjos Pero bueno, eso es otro tema También debería de iluminar Para quitar... Sí, esto lo iluminaré seguramente Pero... Tengo que craftearme las torches Vale... A ver... Tengo que pensar... ¿Cómo puedo hacer así? Tiene que ser... Aquí... 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 Y aquí... Vale... Y aquí... Uno... Vale, te lo devuelve, menos o menos. Me he equivocado, que divertido, me he equivocado, me cago en la puta. Voy a comprobar si van bien los ítems, si van bien los ítems, los pigmans se van bien, muy bien, Javier, has caído. Voy a ganar Hooper, lo cual, pues mola la cantidad. A ver, también tengo que evitar estas dos obsidianas. Es que hay que equivocarse al poner esto, me cago. En el canal web. Vale, a ver, así, así, así. Y ya más, lo mismo aquí, y ahora un hueco. Dos, cuatro. Ya está bastante obsidiana por este método, la verdad. Es que como la otra es en el Nether, en el Nether no hay spawnsums, no quiero tenerla. Así que nada, al Nether lo que iré será a matar al Wither. ¿Por qué en el Nether? Porque hay una manera muy segura de matar al Wither, que se mata en diez segundos con mi espada. Y ya está. Me molaría que con mi Lutin 10... Lutin 10, ¿cuándo? Lutin 3. Retarded, que soy... Me dice dos estrellas. Me molaría mazo. Pero no va a suceder, casi que nada. Interigente, he puesto mal la obsidiana. Dios, sí, Retarded. Tiene que ser aquí, a este nivel. Más tonto y no nazco, por dios, tengo que picarme todo. ¡Aaah! Tiene que ser a este nivel. Para que pasen los pigmans por debajo, joder. Pues nada, peor si bien, venga, corto. Vale, pues ya me he picado toda esta obsidiana. Y bueno... Una vez que ya tenéis esto, tenéis que hacer los círculos así, de esta manera. Eh... Sí, podría quitar las esquinas, pero no las voy a quitar porque quedan bonitos. No, no es que queden bonitos, es que si no, pues... Va a ser un poco ridículo, la verdad, porque... No, no, es que no hay que... Bueno, sí, porque... Vamos, que te sirven para apoyarte, entonces... Subes uno, dos, tres... Vamos, sí, portales, han ido de todo la vida. Y lo que es esto. Los ponéis a hacer así portales. Y ponéis aquí... Así. Cosas de estas. Llamadas... Creo que se llaman... Trapdoors. Las ponéis así abiertas, así el pigman se tirará. Y ya está. Y este es el funcionamiento básico hacia adentro, ¿vale? Pero no las pongáis abajo como acabo de hacer yo. Que si no... Es de gilipollas. Básicamente. Entonces las ponéis así. Y ya está. Y así los pigman se tiran. Y con eso, vale. O sea... Luego os ponéis a hacer los portales. Estáis yesca. He aparcado. Y los pigman se empezaran a caer y tendréis oro gratis. Bien... Oro gratis. Videofase. Inconveniente. Bueno. Pues que he picado en mucha obsidiana. Ventajas. Pues que siempre tienes oro generándose. Otro inconveniente. Que... Se te va a generar carne de zombi y espadas. Así que... Cuando... Yo voy a seguir aquí poniendo portales al nether. Y cuando haya acabado de hacer toda la estructura. Hacer varios módulos. Eh... Pues... Pues... Es eso. Me haré eso. Joder. No me sale el nombre. Pues... Ah si. Haré un separador de ítems. Lo grabaré. No como un ascensor que no lo voy a grabar porque... Que si no mato a gente. Por ende aburrimiento. Y poco más. Bueno. Pues espero que os haya gustado. Docele like. Por esta idea. Docele favoritos. Que siempre mola. Bueno. Que le deis favoritos. Y nada. Yo voy a seguir aquí haciendo portales al nether. Hala. Hasta el próximo vídeo.